Para todo momento, talla XL. Muy bien, muy bien. Yo tengo los mejores recuerdos de esa gira que hice por las ciudades colombianas con mi monólogo. Manizales, desde luego, es una ciudad particular en ese sentido porque tiene toda una tradición teatral y su público es gente que tiene un muy alto nivel de conocimiento, de este tema. Entonces, el recibimiento fue maravilloso y la experiencia es muy bonita. Pues Diego, en este instante tiene un momento libre para conversar con nosotros, pero ¿qué hace en sus ratos libres Diego Trujillo? Sí, son muy pocos, entonces los aprovecho al máximo. Trato de hacer ejercicio, trato de leer cosas que no tienen que ver con el trabajo. Trato de salir de la ciudad cuando puedo. Esta ciudad es muy complicada. En fin, a eso me dedico a mis hijos. ¿Qué son cuántos? Tengo tres. Sí. ¿Muy pequeñitos? No. No, hay uno grande que está estudiando fuera de Colombia, una niña de 17 y un chiquitín de 7. ¿Y la arquitectura quedó ya a un lado? Sí, sí, completamente. Entonces, ¿qué lee? De todo, en este momento estoy leyendo un clásico que se llama La Montaña Mágica de Thomas Mann. Maravilloso. Sí, es una cosa absurda ese libro. Sí, es un premio novela alemán antes de la Segunda Guerra Mundial, mostrándonos nuestros desvaríos. Sí. Qué belleza, qué buena lectura para recomendarle a todos nuestros estudiantes, a todos los que nos escuchan en esta hora. Es un libro demorado de leer, porque es un libro poderoso, pero creo que pocas obras que hablan de la condición humana tan profundamente y tan maravillosamente como es. Sí, y me imagino que usted, como yo, tiene la edición en dos tomos. No, sí, mentira, tengo dos, porque este que estoy leyendo la compré en Buenos Aires, precisamente cuando fui a visitar a mi hijo, y es una muy bonita edición. Y el otro que no lo intenté arrancar a leerlo y no lo pude, porque la letra es demasiado chiquita y yo, con esta presbicia galopante, no, no lo creo. ¿Y algo más de Thomas Mann de pronto se le ha atravesado en el camino? Muerte en Venecia también. Ah, bueno, esa sí es más corta. Sí, sí, sí. Una bella novela. Muy bella, también es fascinante. Incluso la película. Sí, la película no la vi. Neorrealista italiana, pero no recuerdo ahora el director. No, la película no la pude ver. Yo le recomendaría que le echaran vistazo o a José y sus hermanos, o al doctor Fausto, la versión maravillosa del músico que hace Thomas Mann. Incluso le pone un nombre a Fausto, se llama Adrián Liberkin. Ajá. Y es una cosa extraordinaria. Todo el engranaje de la creación, de la creación artística, musical, en este caso, pero, por supuesto, se puede extender la representación a cualquier creación artística. Es maravilloso. Definitivamente Thomas Mann es una experiencia maravillosa. El siglo XX nos ha dejado muy buenos libros, por fortuna. Sí, 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 de acuerdo, completamente. ¿Y en el cine, Diego? Bueno, yo soy muy poco fanático en general, pero sí tengo un director y un actor que me encanta, que es Woody Allen, un gran fanático suyo. No, qué rico, qué rico, qué rico. Y qué bueno que en esta noche podamos condimentar la conversación en torno a las telenovelas colombianas con el arte que nos llega de tantos rincones de este hermoso planeta. Qué bien, pues me alegra muchísimo. Diego Trujillo, estrenando su telenovela, ¿Dónde carajos está Umaña? Que nos está haciendo reír mucho nuevamente después de otros proyectos en los que también nos ha hecho sonreír en las noches colombianas. Muchas felicitaciones, muchos éxitos, Diego. Muchísimas gracias a ustedes por esta llamada, por la conversación y desde luego por la audiencia. No, es todo un placer poder conversar con alguien como usted y que siempre tiene a la mano un buen libro o un momento de tranquilidad para conversar. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos en Talla XL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!